Que ahora salga el señor Moreno Bonilla a anunciar un nuevo plan de choque, porque dice que va a reducir las listas de espera un 60% antes del final de año, esto ya es reírse en la cara de todos los andaluces y las andaluzas, y especialmente del más de millón de andaluces que están esperando más de un año para que los vea un especialista o para que los operen. Que van a anunciar un plan de choque cada tres meses, la media es que cada tres meses anunciamos un plan de choque para reducir las listas de espera, ¿por qué no sacan los datos de las listas de espera de los últimos seis meses? ¿Por qué no sacan los datos de los últimos seis meses? Que los ocultan y hay que arrancárselos, los datos, y hasta que no sale el ministerio a decir los datos, aquí no tenemos absolutamente ninguna información. De verdad, es decir, esto es que no hay por dónde cogerlo. Hay una cuestión fundamental para reducir las listas de espera, y es que la sanidad pública necesita más recursos, necesita más equipamiento y más personal. ¿Y qué viene a decirnos que va a reducir las listas de espera? ¿El mismo que ha despedido a 13.000 profesionales y que va a despedir a 7.000 en tres meses? ¿El que ha hecho contrato de un mes y, en el mejor de los casos, de cuatro meses? ¿Cuál es la solución? Horas extraordinarias para plantillas completamente sobreexplotadas, pero que no tienen credibilidad absolutamente ninguna, quien han destrozado la sanidad pública. ¿O nos va a venir a decir que ahora la solución es, de nuevo, hacer otro conciertazo con las entidades privadas que han dado sobrados motivos para evidenciar que no son capaces de reducir las listas de espera? Si es la única medida que han puesto encima de la mesa desde que gobiernan es darle dinero a las privadas para reducir las listas de espera. Y después de estos años gobernando, el dinero ha llegado a las entidades privadas, pero las listas de espera han aumentado. Pero esto qué pitorreo, ¿eh? Y ahora, como hay que sacar una cortina de humo para que pase desapercibido la chapuza del decreto, el gran colaero, el gran ejercicio de trilerismo político que pretenden hacer con un decreto de simplificación, que de simplificación no tiene nada, salvo para ello, que es simplificar los controles, nos viene el señor Moreno a decir, cinco años después de estar gobernando y haberse cargado la atención primaria y la atención hospitalaria y habernos situado a la cola de todos los rankings peores de España, viene a decir...